Buenos días, somos de Chiapas, soy Jorge Hernández, venimos representando SNAJOLOVIL, es una cooperativa de más de 800 mujeres de los altos de Chiapas. Y traemos fundas para cojines, blusas, hechas de telar de cintura. Y le invitamos a que lleguen en San Cristo de las Casas Chiapas. Esto es un huipil de San Andrés, es tintel 24, está hecho de telar de cintura, lleva un año para hacerlo, está hecho de telar de cintura. Gracias por ver el video.